Hola amigos que más espero se encuentren súper bien aquí con mi Huawei P30 Lite como les mostré en el vídeo anterior que lo adquirí y bueno hay un dilema con los dispositivos Huawei bueno por lo menos los usuarios Huawei son los que están reportando este asunto de la Play Store los que tienen los servicios de Google todavía como la serie P30 la serie Mate 20 la serie Y9 pero de los que conservan los servicios de Google por supuesto son los que están teniendo problemas al actualizar sus apps desde la Play Store que no les actualiza o sencillamente pues les sale sin conexión y esto pues se debe a que su teléfono ha llevado mucho tiempo desactualizado o inactivo con las aplicaciones el no actualizar las aplicaciones en la Play Store da a entender que no necesita de los servicios de Google por ejemplo tú intentas actualizar Chrome y te va a poner problema pero ya está actualizando porque ya este teléfono llevaba media hora actualizando aplicaciones conectado a una red wifi así sea de conexión media red media es decir red móvil compartida a través de zona wifi pero lo más importante de todo esto es que tú puedas precisamente actualizar pues en el caso acá de la Play Store solamente es cuestión de que actualices cualquiera de las aplicaciones que se deja actualizar porque si tienes todas las aplicaciones sin actualizar cualquiera de ellas la vas a poder actualizar lo que si me estoy dando cuenta que este teléfono pues ha sido ha sido destapado si ha sido destapado este este celular y obviamente pues por eso que le siento el agarre un poco bastante incómodo pero bueno aquí está el case protector creo que lo que le hicieron fue cambiarle el display y por esta razón que se ve un poco rarito el P30 pero de igual manera tiene me alegra pues poder utilizar un dispositivo de esta marca nuevamente para poder traerte videos de optimización de consejos sé de que es un dispositivo ya antiguo de hace dos años atrás pero lo más importante de todo esto es que sé que hay muchos que lo conservan y si se han conseguido algún otro dispositivo ya sea Samsung o Xiaomi pues aquellos que conserven su Huawei pues aquí estaremos trayendo optimizaciones así como con los dispositivos Samsung por supuesto de juegos recomendados para este dispositivo voy a estar descargando lo que es Codesito lo que es Free lo que es algunos otros juegos muy buenos para el P30 Lite y pues traerle optimizaciones a ustedes aquí cabe resaltar que este dispositivo tiene lo que viene siendo la zona de juegos que la encontramos acá en aplicaciones y acá donde dice asistente de apps creo que viene siendo esta asistente de apps y aquí tenemos lo que viene siendo el Game Center vamos a ver Game Center y luego acá Game Center Centro de Juegos creo que viene siendo este si viene siendo el centro de juegos exacto el centro de juegos de Huawei que ya pues tiene funciones específicas que estaremos pues explorando en un próximo video muchachos Dios les bendiga gracias por ver este video y recuerden si tienen un dispositivo Huawei nos estamos viendo en un próximo video de Huawei en este canal de optimización Dios les bendiga hasta la próxima ¡Gracias!